Hola, buenas tardes amigos. Bienvenidos de nuevo a Ponte en Forma con Olivares, un gimnasio de andar por casa. La semana pasada trabajamos el tren superior, esta semana trabajaremos el tren inferior. Empezaremos con tres ejercicios básicos, medios que necesitaremos. Necesitamos una colchoneta como veréis, simplemente, y con eso hoy vamos a trabajar lo básico. Como lo dije la semana pasada, ya iremos evolucionando e iremos subiendo. Lo importante es constancia. Bueno, amigos, como en todas las clases, empezamos con un calentamiento básico que va a ser en todas, que es carrera. Diez minutos, cada uno a su ritmo. A medida que vayamos avanzando en las clases, la carrera irá evolucionando de velocidad y de ritmo. A continuación, vamos a trabajar la parte del tren inferior. Trabajaremos lo que es el femoral y la parte del glúteo. La vamos a dividir en dos. Una, que es cuadrices, la parte de adelante. Otra, femoral y glúteo, que es la que vamos a trabajar hoy. Bueno, empezamos haciendo un calentamiento. Así, cinco minutos. Bueno, primer ejercicio. Igual que lo dije la semana pasada, de cada ejercicio vamos a hacer cuatro series de diez repeticiones. Es decir, cuarenta veces. Empezamos por el primer ejercicio. Nos tumbamos en la colchoneta. Aquí estamos. Estamos cómodos y apoyamos bien y elevamos. Bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso es. Ahí arriba. Notar cómo tira el culete, que es lo que estamos trabajando. Cambiamos de pierna. Uno, dos, tres, cuatro y así. Ponemos la planta del pie. Así. No. Una posición normal, horizontal. Ahí. Segundo ejercicio. Nos situamos a cuatro patas. Espalda recta. Nos apoyamos. Elevamos la pierna. Posición de la planta del pie. Igual. Horizontal. Elevamos. Ahí. Bajamos. Y subimos. Controlando el ejercicio. Cambiaríamos de pierna. Os recuerdo. Diez veces. Aquí, cuando llegamos arriba, mantenemos. Bajamos. Ahí. Paramos ahí una décima en segundo. Arriba. Y abajo. Siguiente ejercicio. La misma posición que antes. Ahí. Y patada hacia arriba. Ahí. Volvemos. Ahí. Volvemos. Ahí. Patada. Hacia lo alto. Volvemos. Volvemos. Ahí. Cambiamos de pierna. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y así hasta diez veces. Tendríamos hecha una serie. Ejercicio siguiente. Nos apoyamos bien. La espalda bien apoyada. Ahí. Apoyamos bien la planta de los pies. Nos apoyamos aquí los brazos. Al lado de la cadera. Y. Elevamos. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Cuando elevamos, como os digo antes, unas décimas de segundo, mantenemos y bajamos. Controlamos siempre nosotros el ejercicio. Bueno. El último ejercicio. Yo voy a utilizar, como veréis, un taburete. ¿Vale? Buscar lo que tengáis en casa, lo que más se asimile a esto. Consiste. El taburete. Lo tumbamos. Más o menos una banqueta, un taburete. A esa distancia. Si no es aconchado, le ponemos algún cojín o algo que aconche, pero que no levante mucho. Lo volveríamos. Apoyaríamos las escápulas de los hombros. Ahí. ¿Vale? Y. Brazos atrás. Donde estén más cómodos los brazos. No van a hacer nada. Y. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Las piernas alineadas. Con la columna y las caderas. Ni abrimos, ni cerramos. Alineada. A la anchura de los hombros. Ahí. 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 Bueno. Por último, vamos a hacer estos ejercicios de los abdominales. Vamos a ir poco a poco. Tenemos la colchoneta. La espalda. Nos situamos. La espalda bien apoyada. Brazos atrás. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Al principio. Como veréis. Tampoco. Al principio. Al principio. Hay que llegar. Ni muy arriba. Ni tirar con los brazos. Del cuello. Simplemente. La abdominal. La que. Trabaja. Ahí. Con un poquito. es suficiente ese ejercicio vale siguiente, nos ponemos de lado nos apoyamos aquí así, el brazo pegado y elevamos un poquito el tronco laterales, ahí cambiamos de lado eso es abdominal, siempre que trabaje la fijamos endurecemos, ahí y por último lumbares hemos trabajado abdominal, lateral y lumbar apoyamos los antebrazos las puntillas de los zapatos ahí, lo más recto posible elevamos un poco el culete y nos mantenemos lo que podamos si no aguantamos mucho no os preocupéis ya iremos aguantando lo importante es la constancia el cuerpo es una esponja cada vez nos pide más ahí aguantamos final de los ejercicios y igual que hemos empezado 10 minutos y por último unos estiramientos muy básicos ahí estiramos la pierna cuando notamos un ligero estiramiento mantenemos no hay que sentir dolor sino simplemente que nos estire un poquito cambiaríamos vale elevamos la pierna tocamos un poco la puntera aquí mantenemos cambiamos chicos la clase de hoy ha terminado no olvidéis la semana que viene os espero en la próxima clase ponte en forma con olivares un gimnasio de andar por casa no olvidaros suscribiros os espero